. 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 Música Bueno, ya se unió uno A ver, no puedo nomás ver, ayer no grabó el... El coso que puse Creaciones destacadas, modo creativo No, ¿quién me estaba jugando este? Vamos... A ver, vamos a revisar la tienda primero Sion No, nos pega, nos pega A ver Estos locos Disruptor Sin sentido S.P.A. 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 Eeeh, se da la onda Abo Bueno, bueno, bueno Corte fresco Vamos a enviar el enlace Que pido de solitario Dentro de tres meses va a ser el último en pie Tiene... Tiene que estar en mantenimiento, bol Vamos a enviar la enanime Quedan ocho nomás ya Quedan ocho nomás ya Ya de puta cuarenta y tres Bueno, vamos, vamos todavía Vamos a ver si se une Vamos a enviar el enlace Se me entra por el YouTube Ahí está Ok ¿Después loco? Estamos en vivo, estamos en vivo A ver Si, papá Por YouTube Sabes bien Ahí te envía el enlace Vaya, po Que loco Vaya, ve Él se pide a Milcar a Jorjito A Milcar Su conexión está peor que... Nosotros podemos un sábado por la noche Neta No llenaron la posita, ¿verdad? Si Ahí envía el... Gritaña Que loca D ¿Que tal? Ya... ¿Subiste ya alguno de niveles? ¿De qué, veo? Y en tu pase de batalla, sí, bol A mí el campeón no tiene auricular Tiene ... ... ... Entraba un poco Gritaba un poco que me amase Demostración de amor ¿Dónde nos quedamos? Ay, hijo de puta, ya lo veo ¿Qué piadita vas a caer a Milcar? Vamos acá, a la pista de car Vamos, vamos, vamos A Milcar jugá que bien Porque estamos en vivo Y vos vas a manchar mi reputación Si es que jugás mal ¿Escuchaste a Milcar? Loco ¿Por qué no te fuiste a ahorrar a la escuela? Está burón Está lloviendo De las escuelas más Granizo, heredera Yo igual me iba De acuerdo, la escuela está a dos pasos de tu casa A ver si no te llamas Si uno va a estar llegando ¿Por qué llegaba temprano antes? ¿Qué puta? Acá no viene No, nadie viene o no Nadie Debe, viste el acá abajo todito De nivel Ya se unió uno con nosotros Prefiero este Yo ya llevo Botiquín los capes No mordé nada acá ¿Está roto o no? Hija de puta Lejísimo Estamos del puto círculo Cinco, cinco, cinco Cinco Personas ya están viendo El envío Enano, tenemos que irnos a Amastar Nos va a mostrar nuestros dotes Para tener más Más Publicidad Yo tengo uno recién ¡Vamos mordom! De acá hay uno en la En la casa De acá Acá te muere Más Del me Hay perdido Algo Uy Voy Y las cosas ya llevan mini Acá hay mini mordom ¡Nada de viola té! Acá hay más uno si querés llevar Amilcar, ni toma a este De ahí tenemos que ir No sé que ya voló más lejos Estamos en el círculo Yo voy a agarrar una moto ¿Dónde está? Yo me voy con Con tío Amilcar, agarrame una moto Y vamos, llévame Amilcar Anda, agarrame una moto y llévame Lleva, ese papi lleva Yo no tengo más espacio A poco voy a subirme a ver si hay grieta acá arriba Ah, iba a haber grieta sí o sí No, no hay ¿No? No Amilcar Qué puta con Amilcar Ojo, joder No me hace más caso Amilcar Amilcar, ni llamo Amilcar Grande Dios Debe venir y llevar ¿Dónde está? Tenemos que ir Y no sé que ya Vení, tomate papi Amilcar Amilcar Hola, puedes mandar saludos al grupo de Cartola Loco Arturo Buenazo, Arturo, buenazo Saludo ahí al grupo de Cartola Siempre prendidos los muchachos Una reseña increíble Gracias a los pedres, gracias a los pedres Tranqui, Arturo, tranqui Estamos para servirte ¡A la Amilcar! ¡A la Amilcar! ¿Qué tal dirongo Amilcar? Amilcar, vení, pues Vamos Vení acá, vení Amilcar Acá vení, vamos Amilcar, vení, pues Vamos Ahí en la costa del vidrón Se fue a enfrentarse Enanos, hay gente acá Vení Se fueron ya Vení, papi Vení, vení, vení Vení acá 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 ¿Vas a enipio a Amilcar o no? Creo que no te escucha No Pepe, tiene gente Vení acá ¿Vas a enipio a Amilcar o no? Vení acá Está enipio a Amilcar o no? ¡Vas a enipio a amilcar o no! No, 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 no. Estoy descargando Apex Y mi conexión no aguanta Buenísimo esta Apex Un saludo para Sachi Del grupo Club Salto 2019 Sachi un grande Que puta Esta Milcar No me voy a suicidar Igual no más Guarda 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 Estré muchísimo Buena ¿De dónde salieron todos? Ya eh Aguante Pimpo ahí Carupi Grande Carupi Papá ¿Sabes quién? Viciado ahí Mango Qué loco ¿No viste mi cartola? Ahí le mandé Un gran saludo A los perros cartola De Club Salto También Para el aguante Gracias a los perros No se olviden No se olviden Vamos 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 Dubo no va a poner Y vamos al ataque Ahora sí Que loco Te compraste ¿Te compraste piensas enano? Eh ¿Qué? Facha está Quiero ver Catras ahí Carupi Ahora sí Caru Ahora sí Nanín ¿Qué tal Pero está para ganar este? Ven Dejaría Sí De las Este último Vamos a Bolo Yo tengo que Entrar otra vez Enseguida Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya me como Ella Vení en el aire Super Oye Marcia Esa Ahora sí Ahora sí Papá ¿Dónde nos quedamos? No Vamos en pico No Que puta En pico Más rápido Nos vamos a morir No Claro Claro Que tal Vamos Vamos Aca Ok Vamos Ese es otro Ya otra vez Sí Cada cuatro días Creo que cambia Ah ¿Cuánto será Le pagan A los Person que Dibujan? A mí Si yo dibujo Y me dan Diez mil pavos Tengo gente Viene gente Aca O no Sí Pero están muy lejos Nosotros llegamos Si Yo llevo Ya ahí El tipo No 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 Vino Acá O no Sí Vino Ahí Hay Algo Chavito Hay Hijo de puta De palet De palet ¿Quién Boreo? Yo pensé que era... Voy, 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 voy ¿Dónde está? Buena Ahí veo más gente Sí, ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, Diego Bien Menos mal que ya tenés todos tus escudos Así yo tengo dos escudos acá ¿Tenés? No le vi, boludo Antes no le vi al... ¿Qué venía? Acá hay su material si querés venía a agarrar a no ¿Eh? Perdón, 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 perdón Me pasé, me pasé con la escopeta Pero tranqui ¡Hija de puta! Mirá cómo está el... 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 ¿Cómo está lejos el punto, boludo? Ay, mirá, agarró un cobre distinto, boludo Yo primera vez veo ese ¿Ajá? 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 Yo hice un... ¿Acá hay escopeta, naño? Ya agarré uno Un azul Ah, qué suerte Mirá, acá hay mapa del tesoro Voy a llevar este para agarrar armas legendarias Igual, no más, igual, no más, igual, no más Sí, ese sí o sí tiene vidón De plasma Acá hay... Por acá hay creo... Eh... Qué inútil le digas, par Seguime Por acá hay... La puta madre Eh... El portal ese Ah, ya en la hamburguesa Cinco espectadores tenemos Muñequim Y once comentarios Ya, 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 ya Gaspar, ¿para cuándo nuestro dúo para mostrarle Catedras ahí Eh... Carubi Agregame, pues, Carubi Amarilla Diego, ¿sabes bien? Hija de puta Ah, llevo un... Se están reventando, ¿verdad? Sí, boludo ¿Quién está ahí? Vámonos más allá Hija de puta ¿Hay gente? Sí, hay gente Vamos a encararles, vio No, no, no No, no, no Puta madre Catedras ahí Coder, rompí esta barrera, boludo Buena, 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 buena Ya está, ya, ya está Ya está Yo me pago tu barrera Pero si el otro no construía Catedras ahí Catedras ahí No, estoy justo ahí al lado de ellos Están esos mapas el tesoro, que pobre oro, ya esta dinero fácil ahorita vas a aparecer la una y media cerramos papá la una y media enanim yo me tengo que ir vamos a meterla en la noche ya 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 si Apex probado he visto su actualizacion la gran puta dale muñequin dale xgold vamos a aparecer vamos a aparecer directo direct 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 y 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